Vamos a tratar de cuadrar una foto a ver si esto funciona porque son muchos Se supone que la robada comenzaría a las 7 y 30 de la mañana Pero la verdad es que a mi se me hizo tarde, todos los que fueron se dieron cuenta Me quedé dormido, el momento en el que me desperté, bueno y realmente me desperté porque me llamaron Fue a las 7 y 50 de la mañana, así que yo llegué a la robada más o menos como a las 8 y cuarto, 8 y 20 Afortunadamente vivo cerca al punto de encuentro, así que lo que van a ver a continuación es desde el punto en el que yo llegué Ya el mercado estaba recogido, ya estaban esperándome, así que bueno, una disculpa a todos los que tuvieron que esperarme un rato Y nada, corre video Ya recogimos todo el mercado y estoy aquí con los parceros que me están ayudando a llevarlo Acá están Buena ¿Está pesadito o qué? Más o menos Desde Centro Mayor a la casa de mi abuela, no es que sea lejos pero tampoco es tan cerca Yo me di cuenta Si desayunaron los muchachos, si desayunaron ¿No desayuno? Yo no, yo salí temprano corriendo Puedes coger una livrita de arroz ahí Y pues mi cara la pueden ver, me acabo de despertar, por eso no les he mostrado las personas que llegaron a la robada Dígale la hora que llegó Pero ahorita Bueno la robada era a las 7 y media, yo me desperté a las 7 y 50 Y llegué como a las 8 y 20, 8 y cuarto Entonces pues, perdón muchachos, ya saben la razón por la que me demoré, me quedé dormido Y pues ya ahorita les muestro todas las personas que vinieron Papá, para que no digan que uno llega tarde y me ayuda Me ayuda, no hice la mitad del parque Yo que trabajé nada más estos 23 años 23 años Bueno, acabamos de llegar al puente de la 100 Y desafortunadamente me dio cáncer de manguera Me dio cáncer de manguera y Dijo, parcero, me estaba despinchando La he cagado bastante porque llegué tarde Tuve que llevar todo eso donde mi abuela irá lejos y ahora me pinché Pero, perdón muchachos Ahorita cuando me pinché, un chino me dijo No, yo sé despinchar, venga, se la despincho Y yo le dije, rey, hágale Y le pagué 4 mil pesos Le pagué, le pagué 4 lucas Se lo os juro, le pagué 4 lucas Y pegó el parche al lado del hueco No pegó el parche en el hueco Y en cambio el chino si lo está haciendo gratis Por salir en el video, salir en el video Bueno, llegamos al portal de la 170 Re tarde Yo les había dicho que a las 8 y media a 9 Y son las 11 Son las 11 y media Pero no fue todo culpa mía Vea, otro bañado Hubieron muchos problemas Pero pues esta es la gente que hay Todos estaban bravos conmigo porque llegué tarde Pero no fue culpa mía, no fue culpa mía Entonces ya, vámonos, vámonos porque ya se nos hizo muy tarde Bueno, les cuento que ya es Faltan 5 minutos para la 1 Y esto no pudo salir peor Bueno, si pudo salir peor Pero ha estado muy mal Nos hemos pinchado todos Y ya somos los últimos, vean Estamos acá con estos parceros Y de todo ese grupo tan grande que había Ya todos se fueron, nos dejaron botados Solo quedamos nosotros Porque otro parcero se pinchó No sé a qué nos vayamos a llegar a Sopo Ni siquiera si lleguemos, ¿no? No sabemos si vamos a llegar Con toda la mejor actitud A ver si logramos llegar Esperemos que sí Y Andrés, o sea, Andrés en este momento Yo creo que ya está llegando a Sopo O sea, está muy adelante Nos dejó muy botados Y yo me quedé atrás Y pues precisamente Todos los que estamos atrás nos pinchamos Bueno, como les dije Esto ya es la cagada Lo bien, o sea, ya esto está re baila Y el parcero que se pinchó Le tocó irse porque Pues ya no se pudo arreglar la bicicleta Está muy mal Abuso de su suerte Y tiene unos huecos como así Entonces pues va a coger flota para la casa Bueno, adivinen qué Otra pinchada Y vean semejante llanta tan ancha Y se pinchó No, pero es que no creí La sal, la sal Ciprian definitivamente hoy estuvo con nosotros Sí, sí, sí Vamos a ver Ciprian Paiva No, madre Ni en pie Ni en pie Ni en pie Ni en pie Todas que compré un tractor Sí, sí Se le pinchan las zapatillas Y ya estamos a punto de lograrlo Ya nos faltan como 8 kilómetros Eso ya es poco Pero los otros ya están allá Nosotros ya están allá hace rato Así que Ya vamos muchachos Ya vamos Ya casi lo logramos Pero adivinen qué Adivinen qué Esto no ha pasado No ha pasado ni el viaje Otro pinchazo Fue ella No sé cuántos pinchazos ya haya grabado Pero a lo bien Estos manes Algunos de estos traen una sal Pero la sal Y no es Andrés Porque Andrés ya llegó al pueblo hace como una hora ¿No ese era usted? Y la señorita fue la que se pinchó Se acuerdan las que les presenté hoy Ahorita empieza así Dime bocadillo más bien ¡No! ¡Qué gran para ese juri! Oye, un saludo para ti Carolina, ¿por qué no vino? Sí Cristian es el del azar ¿Vas a Ciprián? ¿Cómo te sientes justo? Te da bocadillito ¿Y Ciprián? Vamos Ciprián Ya casi lo logramos Lleva como 20 ciclas Y lo peor es que no hemos vuelto Ya ha montado como 26 ciclas diferentes Y ninguna le da Después de todo lo que acabaron de ver De todas las mierdas que nos pasaron Por fin logramos llegar Y aquí está el idiota de Andrés ¿Qué me dejó botado? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me dejó toda la responsabilidad a mí? No marica Si yo venía primero atrás Y me tocó toda la responsabilidad Mira, ahora le he tocado a usted Pero es que me dejó toda la saga Yo no puedo Yo no puedo Toda la saga Yo me limpie Y todo para atrás Todas las pinchadas me tocaron a mí No, perdón A la próxima vamos Bocas Entonces pues Ya en un rato nos vamos a devolver Espere porque va pasando un bus En un rato nos vamos a devolver Y lo único que me preocupa Es que pareciera que fuera a llover Pero ya después de tantas pinchadas Yo sé que Arroba Jesucristo Nos va a ayudar a que no llueva Porque no nos queremos mojar Nos vamos a ir junticos muchachos Por favor Por favor No vayan tan rápido No vayan tan rápido Y nadie se pinche por favor ¿Cómo vamos muchachos? ¿Todo bien pa? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos muchachos? ¿Todo bien? ¿Aquí salen los graben? Ya salieron No, no mucho ¿Cómo vamos para hacer? ¿Cuántos pas? ¿Cuántos pas? No, no hay tiempo No, no hay tiempo Como sería perro Salve, salve Salve ahí para el video Oli Buenas Buenas por el viaje Buenas Buenas, buenas ¿Todo bien? ¿Qué más? Oli, ¿Qué más está? Nos tuvieron muchas tuyas Amin Buenas, soy papa Buenas, soy papá Buenas, perro ¿Qué se dice? 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 ¿Qué dice el perro? ¿Qué dice el perro? Original Ese si viene de lejos Es de Fonty 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 Bomb, vea Salen ahí Buena 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 Hola, ¿qué hace? ¿Te matí chava tres veces? No, vale Buena, buena Cris ¿Todo bien? Buena Saludes a mi Saludes a mi Un saludito al video ahí Buena, ¿todo bien? Un saludito al video muchachos Buena Buena perro ¿Cómo es? El duelo El duelo de sal El duelo de sal Buena 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 Saludos muchachos Ha salido como en 10 minutos del video 10 minutos Obvio como es que es, es lo que somos Este es el mismo saludado, salud para el video Todo bien Hola muchachos Llegamos a donde empezamos Otra vez Hola otra vez Estos son los primeros Con los que veníamos Los mejores Bueno vamos a tratar de cuadrar una foto A ver si esto funciona porque son muchos ¿Ya se me dieron? Más Más, más, más Unos encima de otros Por eso somos ciclistas Unos encima de otros Más pegados Más pegados Más pegados Más pegados Entonces no salen todos Después no los etiquetas Después no los etiquetas Ufff Ay, que choma Ay, que choma ¿Vio con la sigla? No, mucha gente Dice que la gracia Que se vira el sopo No No Los voy a atras Perde, perde, perde Esta canción que canto amigos Es una más de dolor Ahí vamos para Bogotá Y ahí vienen que otro parcero se pinchó Pero esto no fue una pinchada normal Vean este hueco Vean esa mierda Toda la sala estaba hoy con nosotros Estaba bien Pero ahí con cinco Ocho parches Y la meten a los Ocho y treinta de la noche Y la rodada sigue Más de doce horas de rodada Una aventura más con el Cristian Una aventura más con el Cristian Y ahí vienen que otro pinchado No podía faltar todas las tomas Tiene que haber un pinchado Y se nos hizo muy tarde Yo le dejé roto Y al parcero se le rompió el eje Porque él trajo desde Sopó En Los Patos A Ciprián A pesar de ser tan tarde Todavía hay hartos Porque ya es bastante O sea son las ocho y media Ya pasaron más de doce horas Desde que empezó esto Y ahora vamos a ir a comer pan Esta gente es áspera 18 mil de pan Para toda esta gente Nunca había comprado tanto pan Ay no alcanza 18 mil de pan La gaseosa Ya voy 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 Creo que es muchísimo pan Y muy poquita gaseosa Pero Cada uno se toma su vasito Y no puede repetir gaseosa Porque Bueno Ya son las Nueve y media de la noche Y por fin se acabó la rodada Ya todo se terminó para su casa Ya ven como estoy Y pues ya estamos con el señor Andrés Porque en este mismo momento Vamos a mostrarles lo que recogimos Y vamos a separarlo un poco Esto fue todo el mercado que Ustedes trajeron En la cámara como que No se ve que sea tanto Pero si es Arto Si es mucho porque vean Hasta Creo que Si alguien tuviera este mercado Hasta Aguanta para ¿Qué? Un año Un año Hasta bien abajo hay Así que Y pues como ven Hay mucho arroz Pasta Atún Sardinas Lo que más Tos Sí Muchos granos Panela Café Y en este momento Pues lo vamos a separar un poco Lo vamos a separar un poco Para ver más o menos Qué podemos armar Bueno Ya acabamos de seleccionar el mercado Y esto es lo que hay Una buena montaña de arroz Hay bastante arroz Y sobre todo Muchos granos también Hay estos dos tarritos de aceite Gelatina Panela Chocolate Café Estos engatados También hay bastante pasta Y algunas harinas Como para arepas Y todo ese tipo de cosas Así que Muchas gracias muchachos De verdad Valió la pena Todo lo que pasó hoy Porque Porque qué día ¿No? Qué día Una de nuestras aventuras Cuando salgan con nosotros Va a pasar algo Esta fue La aventura La verdad La aventura Entonces muchas gracias Y bueno muchachos Ese fue todo el video de hoy Espero que les haya gustado Creo que la pregunta Que tienen todos ustedes Es qué va a pasar Con esa comida Con ese mercado Que ustedes llevaron Pues el día siguiente Al que estoy grabando esto Vamos allá a entregarlo Pero en este canal No va a haber un video Sobre eso El video lo van a poder ver En el canal de Andrés Que por acá estará apareciendo Y en mi Instagram Pues voy a estar subiendo Las historias de todo el día Haciendo pues esa entrega Así que ya saben Síganme en Instagram Y pues nada De nuevo muchas gracias A todos los que fueron a la rodada Gracias por sus aportes Gracias por todo Por la buena energía Y nada más No olviden suscribirse Darle like Compartir este video Que me ayudan muchísimo Y nos vemos en unos días Con un video de nuevo Chao